Quiere que va a cocote la cari 90's Quiere, quiere que va Que va a cocote la cari 90's Así me que es que quiera Que le cocote la cari 90's Quiere que va a cocote la cari 90's Así me que es que quiera Que le cocote la cari 90's Así me que es que quiera Quiere que va a cocote la cari 90's Así me que es que quiera Que le cocote la cari 90's I want my break, split my food Put a nigga in a car, ooh I gotta get my peace I need my cheese, I need a meal Put up, pay up, all my bills Fuck what you're selling Stand up to the ceiling I don't pay for shit It's not a big deal It's all money in I want my money in 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 my money I work now feel free They gotta help pay me Speak money next to the cheese It's not a big deal Then lose it Then you better pee Not that I'm so cheap u wanna sugarcoated im born like this thats sugar free donll never tell me what to be quiere que va poco te la carinantes asi nake speak quiero que lo que co te la carinantes asi nake speak quiere quiere que va que lo que co te la carinantes asi nake speak quiero Quiere que va, que le coca te la cari 90s Quiere que va, que le coca te la cari 90s Quiere que va, que le coca te la cari 90s Quiere que va, que le coca te la cari 90s CLOUD 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 Gracias por ver el video.